Y estoy dispuesto a olvidarlo todo, Vanessa. Y a pedirte que por favor tú también lo olvides. ¿Olvidar, Carlos Alberto? Todos los amantes del mundo discuten y pelean, tan solo para esperar este momento. Sucedió algo terrible, Esteban. Mamá me golpeó en la cabeza para escapar. Estaba sola con ella y de pronto dijo que se iba. Yo traté de impedírselo, pero forcejeamos. Me golpeó con algo y ya no supe de mí. Volví cuando Carlos Alberto trataba de reanimarme. Y veo que lo consiguió. Estaba tirada en el suelo, inconsciente. Sí, así debió ser. Tranquilízate, yo me imagino dónde puede estar tu madre. La culpa es mía por no haber tomado las precauciones necesarias. Hay que encontrarle a Esteban, por favor. No te preocupes, la traeré de regreso. Sí, yo también voy a buscarla. Y si alguno sabe algo, se lo comunica al otro. Con permiso. Por favor, Esteban, no te quedes parado. ¿Mi mamá? Ah, voy a ir a buscarla. Pero antes quiero decirte que me dolió mucho verte en brazos de Carlos Alberto. Así pagas mi esfuerzo y toda mi buena voluntad. No te estoy pagando mal. Soy tan digna como cuando me encontraste. Está bien. Arregla esto, por favor. Creo saber dónde está doña Elena y voy a buscarla. Por favor, compréndeme angustia, Esteban. Comprendo todo lo que te pasa. Quien no me comprende, eres tú a mí, queridita. El señor Junquera no ha regresado a trabajar. Creo que no vendrá por mucho tiempo. Como está enfermo, la que viene por aquí seguido es la hermana Raquel. Pues parece que anda ligando con don Danilo Roldán, ¿no? Pues eso va a traerle problemas a los Junquera. Se van a quedar sin ningún centavo. Porque conociendo a Danilo, está claro que la va a utilizar. Vaya, esposa, que no nos importa. ¿Qué pasa esto? Dale, dale. Te quiero, Vanessa. Te quiero y estoy dispuesto a olvidar todo como desearía que tú también olvides. ¿Bueno? ¿Vanessa? Sé que estás angustiada por tu mamá, pero tranquilízate, va a aparecer. Vanessa, solo quiero volverte a decir que... que te quiero. Y si de algo vale que lo sepas, estoy dispuesto a luchar por tu amor, aún contra la misma sombra de Virginia. Te quiero, Vanessa. Y lo más que quiero es que vuelvas a esta casa para que seas mía. ¿Usted aquí, doctor? Vengo a ver a doña Maximiliana. ¿Otra vez usted? ¿Qué se le ofrece ahora? Señora, su cuñada Elena se escapó y pensé que había venido aquí. No, doctor, no. Aquí no sabemos nada de Elena. Búsquela en otra parte. Lo haré. Con su permiso. Así que Elena se escapó como de costumbre. Hay que buscarla, Rufo. Pero, señora Maximiliana, usted me dijo... Búscala por donde quiera que esté. Pero cuando la encuentres, no la traigas aquí. ¿Debo llevarla a donde el doctor Fernández? No. La llevas a la casita de la carretera de Toluca. Y que ahí se quede encerrada. Pero, señora... Hace exactamente lo que te digo, Rufo. Encuéntrala y la llevas allá para encerrarla. Tu mamá no está en casa de los Roldán. Pero estoy seguro que ellos saben dónde está y van a encontrarla como siempre. Esteban, dime. ¿Por qué le hiciste creer a Carlos Alberto que yo vine a vivir aquí como tu mujer? Eso no es cierto. Podrías dejar de pensar tanto en Carlos Alberto Junquera. ¿Y si yo te dijera que vino a decirme que me quiere? ¿A dónde vas a llegar con un hombre que no es libre, Vanessa? ¿De qué estás hablando, Esteban? De eso, que no es libre. Porque al parecer tu hermana Virginia no ha muerto. Me extraña oírtelo decir a ti precisamente. Es una hipótesis, nada más. Eres el médico de Carlos Alberto. Eres el psiquiatra que lo está tratando. Precisamente por esas supuestas apariciones de Virginia. Por favor, Esteban, no hagas que desconfíe de ti y de tus conocimientos médicos. Es que no se trata solamente de lo que Carlos Alberto me ha comentado, sino de otras cosas que he sentido y averiguado. Y si es verdad que Virginia vive, se ha convertido en un ser diabólico y desnaturalizado. No hablemos de absurdos. Ahora lo que importa es que mamá aparezca, conviene. Yo te garantizo que antes de 24 horas tu madre habrá aparecido y de nuevo la tendremos con nosotros. Ahora es mejor si te vas a dormir y tratas de descansar. Si Virginia vive, Carlos Alberto no es libre. Carlos Alberto no es libre. Virginia vive, vive, vive. Sí, Raquel, entiendo tu preocupación, pero ¿qué puedes hacer? Bueno, ya me tendrás informada. ¿Sabes qué? Carlos Alberto no quiso recibirme ayer. De verdad que está destruido. A Carlos Alberto le está pasando algo más que tú no sabes. ¿Qué cosa? Raquel me acaba de decir que va a llevar de nuevo a Vanessa a vivir a su casa. ¿Qué? Pero si Vanessa está en casa de Esteban y Carlos Alberto lo sabe. Está convencido que ella no vale nada. Carlos Alberto está enterado de que Vanessa vive allí porque Elena está allí también. Más bien, más bien estaba, porque anoche se escapó. Ya mandé desde anoche a Arnulfo a buscarla. Él sabe más o menos los lugares donde se esconde y cuando la encuentre, pobre de ella. Mamá, quedamos que de momento tía Elena va a vivir en casa de Esteban. Yo les entregué a Elena tal y como tú querías. Si la dejaron escapar, no es culpa mía. Lo que querías era que Vanessa se fuera a vivir al departamento de Esteban, ¿no? Pues ya está allí. Que aparezca o no la madre, es otro cantar. ¿A dónde vas? A enterarme de algo que me interesa mucho. Pasa. Ay, ya sé que tía Elena se escapó, por eso vine. Por si necesitas algo. Me empeñé en irse y no lo pude evitar. Ay, qué problema. Pero, bueno, por supuesto no te debes de mover de aquí. En cuanto aparezca, la traerán de regreso. Eso espero. Lo que me ha tranquilizado un poco es que Carlos Alberto ya está convencido que no estoy aquí por Esteban, sino por mi madre. ¿Y eso qué? ¿No querrás decir que estás dispuesta a regresar a casa de los Junquera? Carlos Alberto me lo pidió. ¿Pero qué te pasa, Carlos Alberto? ¿Qué le has visto a esa mujer? ¿Qué es lo que te dio Vanessa para que te vuelvas un tonto por ella? Hasta el extremo de querer volver a traerla a tu casa, de donde la acaban de correr. ¿Precisamente por eso? Porque se cometió una injusticia y las injusticias deben repararse. Lo que pasa es que no te quieres acabar de convencer de que Vanessa es una mala semilla. ¿No se te ocurre pensar que por algo no muy decente está viviendo en casa de Esteban? Tú sabes bien que Vanessa no está viviendo allí por otra cosa más que por acompañar a su pobre madre enferma. Su pobre madre enferma. ¿Y tú le crees? Vanessa no es más que una abusiva que también ha metido ahí a ti, Elena. Es una aprovechada, una encajosa que se ampara en la nobleza del pobre Esteban. Me niego a creer que Vanessa esté allí por los motivos que dices. Y mucho menos que Esteban le interese. Lo de ellos terminó hace mucho tiempo y la voy a traer a esta casa porque la quiero. Y la quiero como una vez quise a Virginia. Vas a cometer el error más grande de tu vida. En el momento en el que esa mujer regrese aquí, habrás traído la desgracia de nuevo para el resto de tu vida. Al grano, licenciado Calderón. ¿De qué se trata? Su hijo Danilo está abusando de sus poderes en la compañía. Y eso es peligroso. Danilo sabe lo que hace. Legalmente no. Y humanamente mucho menos. Carlos Alberto Junquera entregó a su hermana Raquel un poder que la autoriza tanto a ella como a Danilo a manejar la empresa. Y, por supuesto, la parte que corresponde a los Junquera. De eso estoy enterada. Pues bien, Danilo se está aprovechando de la señorita Raquel haciéndola firmar documentos, recibos y papeles que cada vez van comprometiendo más la parte de los Junquera dentro de la empresa. ¿Y? Si sigue así, dentro de poco lo de los Junquera habrá pasado a engrosar la fortuna de los Roldán. ¿Y eso le parece malo, licenciado? Me parece injusto. Y un abuso de confianza. Ustedes ya tienen dinero suficiente. Esto se llama avaricia. No lo creo, licenciado. Además, después de muerto don Alirio, la mayor parte de la fortuna de los Roldán es de una mujer que ahora se encuentra mal de sus facultades mentales, pero que mañana puede estar bien y reclamar lo suyo. Elena Roldán. Y si no me equivoco, ya los buitres andan revoloteando. ¿Por qué lo dice, licenciado? Porque anoche fue un hombre a mi oficina para preguntarme a cuánto ascendía la fortuna de Elena Roldán y cómo se podía hacer para que la hija de doña Elena pudiera disponer legalmente de su herencia. Ese hombre dijo ser el doctor Esteban Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!